Procedentes de Jalisco Eran hombres del momento, no les gustaba esperar Dijo Abelardo Eliseo, esto no me está gustando Oigo grasnidos de buitre, aquea por el centenario Avísale a Javier Barba, que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron, muerte a Abelardo Después le tocó Eliseo, los mataron a Mansalva Hubo soldados heridos, también hirieron a Barba Decía Javier malherido, cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita ozo, cayó nos cantarán Como la vez marinero, cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua, por unos dedos traidores La envidia no es buen pesebre para engordar camarones Adiós Javier y Abelardo, también el güero salsido Porque eran tres gallos finos, les dedicó este corrido Que vivieron a su modo, y ni modo los perdimos